Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para entregarles lo que va a pasar hoy en la París Niza. El resumen de la segunda jornada de esta carrera que comenzó ardiendo candela pura, mientras Nairo Quintana con sus compatriotas allí, la gente de Colombia apoyando a Nairo que hoy pues tiene que cuidarse de los vientos y de todo lo que significa una etapa llana en esta carrera francesa que tiene montaña pero que todavía pues falta por transcurrir, terreno llano, lacrono y unas etapas pues de constante sube y baja. Mis amigos de Costa Ciclismo, no hay que olvidar lo que ocurrió ayer, la exhibición del equipo Jumbo-Visma con los tres mosqueteros, Woban Ayer, Cristóbal Laporte y Primo Rogli arrancaron al final de la etapa número uno y sacaron una ventaja suficiente para llegar los tres. Los tres hombres del Jumbo que hicieron el 1-2 y el tercero en la clasificación de la etapa por supuesto en la general y la victoria de Cristóbal Laporte el francés que estaba estrenándose con el equipo y aquí lo tenemos como líder de la clasificación general. La diferencia simplemente de bonificación y la diferencia de Rogli contra los principales candidatos al título con sobre Nairo Quintana, sobre Adam Jane, Daniel Felipe Martínez, Maximiliano Echampan. Hoy Rogli partió con el mayor verde de la regularidad, Matthew Hall, el hombre del loto saudal que estuvo fugado en el día de ayer con el líder con la camiseta de la montaña. Mientras tanto, el UATI Emirés que tiene al colombiano Juan Sebastián Molano. Atento a la etapa de hoy, si hay llegada masiva, Molano puede ser, por qué no, importante en el final de la misma. Señoras y señores, la Paris-Nizza, una carrera interesante, una carrera llamativa con lo mejor de lo mejor. Solamente falta, pues aquí, Tade Pogacar, Renko Benepul, pero están muchos corredores importantes. Aquí tenemos al africano Jirmay que lleva el mayor de mejor joven, el hombre del equipo del Intermarch, uno de los revelaciones de la temporada 2022. Aquí tenemos el perfil de las etapas de hoy, una carrera corta, 159.2 kilómetros, casi 60 kilómetros, 160, con llegada a Orleans en Francia, una etapa que tiene mucho terreno, digamos, destapado, no porque no haya pavimento, sino que no hay edificaciones al lado del lado de la vía, y por supuesto significa eso que viento, significa que abanicos. Y precisamente aquí están partiendo los ciclistas de esta segunda jornada de la Paris-Nizza, que nos dejó lamentablemente la ausencia de Sonny Colbrelli, que no arrancó, no partió por un tema de bronquitis. Ayer lo veíamos que se quedó en las primeras de cambio, cuando el jumbo apretó, y también no partió el francés Rudy Barbier, dos bajas que tiene el grupo principal. ¡Atención! La fuga del día de hoy, integrada por tres hombres, uno importante como el belga Philippe Gilbert, el francés Alexis Gaugard, y el británico Matthew Horst, del equipo del Lotto, que ayer estuvo en fuga, y hoy también empezó a sumar los puntos de la montaña. Se ganó los dos puertos iniciales, el hombre del Lotto, luchando allí con el francés Gaugard, y con el belga Philippe Gilbert, que fue segundo en el primer puerto, y también en el segundo puerto. Pues ustedes saben que esta lucha de la montaña, para los corredores, que no se pueden destacar en la clasificación general, es pero muy importante. Ocurrió una caída, que involucró al belga Wout van Ayer, aquí lo tenemos, recuperándose, terminó lacerado en su rodilla izquierda, y hubo movimiento en los primeros kilómetros, con el viento, la gente del 13 de Gafredo, que apretó el paso, se quedaron algunos ciclistas, entre ellos Wout van Ayer, afortunadamente para el equipo del jumbo, se logró recuperar, pero hubo la intención de mover la carrera en los primeros kilómetros, lo que indicaba que podía pasar muchas cosas sobre el final. Y a 64 kilómetros de línea de meta, fueron utilizadas las fugas, los tres hombres, y empezó la fiesta de los abanicos. Mis amigos de Costa Ciclismo, Nairo Quintana, en el primer grupo, esto se reventó en tres partes, otros dos grupos, otros dos lotes, en el grupo secundario, venía Adam Yates, o mejor, su hermano Simon Yates, venía persiguiendo allí cerquita, con Sam Bennett, y en un tercer grupo se quedaba el portugués Joao Almeida. Pero impresionante, mis amigos, de Costa Ciclismo, el paso del colombiano Nairo Quintana, la interesa, como el colombiano afronta los abanicos sin ningún problema, al frente luchando codo a codo con las principales estrellas del pedalismo mundial, como Primo Rockley, como Wout van Ayer, no tenía inconvenientes. En el grupo tercero, se quedó Girmay, se quedó Magnulty, se quedó Joao Almeida, a más de dos minutos se empezaban a perder, mientras que el grupeto de Simon Yates empezó a descontar poco a poco, y se le acercó rápidamente al grupo de Nairo Quintana, y finalmente, y parecía que ese tercer grupo iba a entrar al pelotón, indudablemente empezó a descontar, quedó incluso a 30 segundos, mientras nos muestran que Jack Cotsen y Maspedesen hacen parte del pelotón principal, dispuesto para batirse al sprint. Ahí está también Sam Benen, está el colombiano Juan Sebastián Molano, el equipo del Jumbo que trabaja, mientras Matthew Holmes, que hoy, pues, se tomó todos los puntos de la montaña, se quedó un poco del pelotón. Se quedó al capo, y el Movistar dejó de perseguir. Adelante ya, iban a la caza de Stephen Bissinger, el grupo que perseguía, estaba ahí cerquita, pero no, no logró nunca llegar al pelotón principal, se toma ahora al corredor de Suiza, lo van a cazar en cualquier instante, los metemos ya en los últimos cinco kilómetros, preparando el tren, el equipo del Quidestead con Fabio Jacozzi, que donde ha estado en el sprint, ha ganado hoy, ha ganado el Jumbo, al equipo del Quidestead, el Jumbo, ha ganado a Jacozzi. 3.22.54, el tiempo para el holandés, segundo, Wold Van Aert, tercero, Cristóbal Laporte, que bonifica y sigue de líder, Luka Mesge, Pedersen, Steven Mosato, Juan Sebastián Molano, gran octavo lugar, Nassen y Chessbol en la décima casilla. El colombiano, Nairo Quindana, puesto 17, Daniel Felipe Martínez, 25 en la etapa. La clasificación general, nos tiene a Cristóbal Laporte como líder, 7.11.15, Van Aert a 5 segundos, Rogli a 11, la dura 36, Steven Pedersen, Steven Senechal, Cocar y Blasol, los 10 primeros, a 39 segundos. En la general, Nairo Quintana, el mejor latino, mejor colombiano, puesto 13, a 39, Martínez, puesto 18, mismo tiempo, 23, Juan Sebastián Molano, a 53 segundos. La jornada de este martes, bueno, terreno ya no en el principio, pero después, fíjese usted, sube y baja, una mini etapa clásica. Aquí está en los últimos 100 kilómetros, con puertos de tercera categoría, y dos sprints especiales, terminando en alto. Gracias.